Hola, ¿qué tal? Ha pasado mucho tiempo desde que grabé un vídeo serio en este canal y vengo a hablaros de lo que os hablé la última vez, también el MBTI. He estado viendo que ha empezado a suscitar bastante interés. Es una cosa, un tema que ya asociaba mucho a Tumblr, que es donde empecé a conocer más sobre el tema y demás, pero ahora sí que veo, por ejemplo, que mucha gente se pone el MBTI Type en las vídeos de Twitter, algunas mutuales me preguntan, y entonces he decidido tratar el tema con un poquito más de profundidad. Y para empezar por el principio, quiero dejar unas nociones muy básicas claras, que son cinco mitos que pueden correr sobre el MBTI, sobre todo la primera vez que entras a ello. Es posible que algunos de vosotros ya sepáis ya estas cosas porque son muy básicas, pero para los que no, bueno, pues bienvenidos. Cinco mitos sobre el Meyer Briggs Type Indicator. Uno, es un test de personalidad. No es un test de personalidad, pero sí que es cierto que es un indicador de tipos, que sí que obedece al hecho de clasificar a las personas, bueno, en base a unas cuestiones que se pueden responder a través de test. Lo que pasa es que suelen estar muy mal hechos, y esto lo digo siempre. Bueno, Meyer and Briggs fueron una madre y una hija que cogieron la teoría de los arquetipos psicológicos de Carl Jung, de los ocho arquetipos que se corresponden con las funciones cognitivas, y le dieron una representación mediante letras. Bueno, hicieron un estudio de esas funciones cognitivas y llegaron a la conclusión de que había cuatro tipos de tendencias, y tú podías ser de un lado o de otro, por explicarlo de alguna forma. O sea, por ejemplo, tendencia número uno es cómo gana la persona energía, a través de estar con la gente, de estar en entornos sociales, o mediante pasar tiempo sola. Entonces, a partir de ello, dijeron, bueno, pues la gente entonces es extrovertida o introvertida. El sistema de tipos de Meyer and Briggs se sostiene en lo que son dicotomías, ¿no? Lo que es E, I, S, N, T, F, P, J. Es bastante simplista con lo que Carl Jung quería desarrollar, de verdad, que son las funciones cognitivas. Por eso, el MBTI está muy bien a la hora de representar visualmente, pero está mal a la hora de saber por dentro cómo es uno mismo. Porque, por ejemplo, dos tipos que mediante ese sistema de dicotomía pueden parecerse mucho, como un S, F, P y un S, F, J, en realidad luego miras a sus funciones cognitivas, según Carl Jung, y no comparten ninguna. No es un test de personalidad. De hecho, los test, que es lo que miden las letras, no suelen servir para nada. Dos, no puedes clasificar a los 7.000 millones de personas sobre la Tierra en 16 arquétipos. Sí puedes. El Myers and Briggs o las funciones cognitivas no lo son todo. Dos personas con el mismo MBTI type pueden ser muy distintas, según la edad, según el tipo de educación o crianza que les hayan dado, según la cultura en la que se hayan criado, según las experiencias personales, y otras teorías que complementan al MBTI, como puede ser el enneagrama. Dos personas con el mismo MBTI type, pero distinto enneagrama, se muestran al mundo de forma distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que al MBTI le puedes meter tantos matices externos, e incluso internos, relacionados con otras teorías psicológicas, que todas las personas pertenecen a un arquetipo. Esto tiene que ver con el tercer punto, que es 3. Me siento tan identificado con esto que acabo de leer del MBTI type, que es la verdad absoluta. Lo más normal cuando entras al MBTI es hacer el primer test que te sale, que suele ser 16 personalities, que es horrible, o sea, desde aquí os digo que si estáis viendo este vídeo, no hagáis el test de 16 personalities, por favor. Y a partir de ahí, lees la descripción, dices, ¡Buah, esto es súper yo! No te molestas en saber cómo son los otros 15 tipos. Una cosa que pasa con el MBTI es que te dice todo lo bueno que tienes, entonces a la gente le gusta leerlo. El enneagrama, en cambio, es distinto. Nos habla de nuestros miedos, de nuestros defectos, de nuestras pasiones más ocultas. Es decir, el MBTI te dice, ¡Eres una persona maravillosa por esto, mira todas tus cualidades! Y el enneagrama te dice, ¡Eres una persona que apestas y es por esto! Normalmente cuando te sientes identificado con más de la mitad de la descripción, dices, ¡Ostras, así soy! Y sí que he notado que hay gente, parece que se esfuerza por ser al 100% esa persona, o sea, ese tipo de MBTI. Esto viene relacionado un poco con la cosa de no querer buscar más. Como decía en el anterior punto, hay que tener en cuenta muchos más matices a la hora de tipearse a uno mismo. Voy a hacer un calco del inglés, ¿vale? Porque no sé expresarlo en español. Cuatro, y esto lo he leído en Tumblr, que es donde está la mayor comunidad de MBTI después de Socionix. Creo que he cambiado de MBTI type a lo largo de mi vida. No puedes cambiar de MBTI type, ¿vale? No voy a hacer la afirmación categórica de que naces con tu MBTI type, porque no es así, pero sí que tenemos una cierta predisposición a utilizar más unas partes del cerebro que otras, ¿vale? Esto lo dice un neurocientífico llamado Dario Nardi, pero sé que ha estudiado las funciones cognitivas y tiene una teoría muy interesante sobre ciertas partes del cerebro que usas según unas funciones, distintos patrones cognitivos que utilizas según seas un tipo u otro. Y esto es ya desde bastante joven. O sea, no puedes cambiar de MBTI type, ¿vale? Lo siento, que te ha tocado, te ha tocado, y es lo que hay. Sí que puedes desarrollar más unas funciones que otras, puedes aprender a utilizar la función inferior, que es la que más nos suele costar. Millones de razones por las que puedes aparentar ser un type, pero cognitivamente ser otro. Cinco, todo lo contrario. Creo que puedo ser más de MBTI type porque encajo en las descripciones de varios. Este es el caso de la persona que hace el test de 16 personalities, se lee lo primero que le sale, dice, sí, un 50%, pero voy a ver este type que se parece. Y le sale una descripción parecida y dice, ostras, ¿y si soy los dos? ¿O si soy una cosa u otra sobre los entornos en los que tal? Esto es la persona que sí que intenta investigar y al final se hace un lío. Yo he pasado por esa etapa, o sea, lo digo porque no sé. Toda la vida me salió que era ENFP, y no fue hasta un test en el que me salió puede ser ENFP o SFP que me planteé que podía ser SFP. Y a partir de ahí leí también la descripción de ENTP y me parecía que coincidía en muchas cosas. Creedme, soy cero ENTP, ¿vale? O sea, cero. Pero el caso es que al final terminé haciendo un word con las tres descripciones y subrayando lo que me sentía identificada. Llega un punto que todas las descripciones de los tipos basados en las letras, en la dicotomía, se parecen tanto que, como digo, la respuesta siempre está en acudir a las funciones cognitivas. Es muy distinto una persona, un ENFP y un ESFP, uno utiliza NE y otro utiliza SE, y son funciones distintas. Y a partir de ahí ya puedes decidir, o sea, puedes ver qué es lo que prima en tu diaria. Así que nada, como este tema es bastante largo y solo quería hacer unas nociones súper básicas de lo que es el MDTI, lo dejo aquí por hoy. Si tenéis alguna duda o pregunta o incluso petición, pues nada, decídmelo. Espero que os haya servido para hoy y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!